Fueron varias hectáreas de bosque nativo las que se han afectado con una quema no controlada. La policía capturó a responsables de este daño ambiental. Las autoridades invitaron a los ciudadanos a denunciar este tipo de quemas, ya que se convierten en un delito y en daños irreparables a los bosques del departamento. La recomendación es informar, por favor, eso es muy importante para ayudar a preservar el medio ambiente, que la comunidad, sobre todo en áreas rurales, que evidencien esas grandes quemas. Donde algunas personas, incluso propietarios de fincas, tienen la costumbre de extender la frontera agrícola, entonces realizan quema y poa. Es muy importante hacer ese control por parte de la Policía Nacional, entonces la información de primera mano la tiene la comunidad. Los hombres serán presentados ante un juez por el delito de deforestación, que desde agosto del año pasado se encuentra tipificado en el Código Penal y puede dar hasta 15 años de prisión.